hola cómo están bienvenidos una vez más a este su canal bueno me voy a presentar yo soy charmila artes y creaciones y el día de hoy lunes 13 de noviembre estamos de aniversario el canal está cumpliendo dos años ya estamos sobre los 25 mil suscriptores y siempre dándoles las gracias a todas ustedes mis reinas por compartir mis vídeos por ver los tutoriales muchísimas gracias a ustedes y a nuestro dios creador besos mis reinas abrazos abrazos y el canal va a seguir para adelante seguirá creciendo cada día muchas gracias muchas gracias la verdad que yo me siento feliz me siento contenta por estos dos años y en estos dos años hemos trabajado variedades de trabajo el primer año yo ya presenté a los trabajos y en este segundo año se presentarán a continuación las fotos donde se hizo trabajo por ejemplo para decorar nuestra cocina hicimos toallero fosforero hicimos funda para refrigeradora funda para horario rocera funda para las tapitas de la jarra funda para horno microondas funda para refrigeradora hicimos aplicaciones variadas como gallinita carita muñequita ovejita hicimos aplicaciones también hicimos también para decorar nuestra cocina el adornito cierto de fresa de zanahoria cierto se acuerdan de manzanita sandía piña hicimos también una gallinita también que colgaba también que me pidieron como decorativo como como aplicativo y así tantas cositas un salero también hicimos que ya van a ver las fotos a continuación luego hicimos trabajos para nuestra sala para decorar nuestra sala pero preparé caminos de mesa funda para equipo tapetitos carpetas que pidieron funda para nuestra silla también hicimos una funda para una botella de licor funda para cojín y así variedades de cositas que se hicieron que me pidieron pero el canal como siempre digo exclusivamente los días lunes se trabajó vestimentas de muñeca porque bueno eso fue lo que más me pidieron más fotos eran las que llegaba dedicarme siempre a las vestimentas de muñeca se preparó vestidos largos preciosos de princesa vestido de fiesta preparamos un vestido quinceañero como también se preparó vestidos cortos falditas cortas falditas largas se preparó lucitas cortas lucitas largas pantaloncito chorcito sombrerito carterita bolsito variedad de cosas para muñecas y ya verán ustedes reinas lindas a continuación la foto y también invitar a aquellas personas aquellas amigas aquellos amigos que al canal artes y creaciones aún no se suscriben yo les invito a suscribirse estamos publicando tres vídeos a la semana lunes miércoles y viernes les invito a que se suscriban para que no se pierdan los tutoriales que ya me la publica semanalmente si yo les invito también agradecer los comentarios que recibo siempre de ustedes muchas gracias muchas gracias por esos comentarios muchísimas gracias y también invitar a las redes sociales mi reina es hermosa ya el viernes pasado hemos publicado sus trabajos de ustedes exclusivamente un tutorial de todas mis seguidoras de los trabajos lindos lindos trabajos que me realizaron ya está el tutorial si lo voy a dejar el tutorial debajo de ese tutorial para que lo puedan ubicar nuevamente y lo puedan ver si los trabajos de las seguidoras si bien y también estamos en la página de facebook artes y creaciones ya mí no nos encontramos en google en twitter en pinteres e instagram yo les invito a todos ustedes sí y charmila entonces se despide besos a todas ustedes mis reinas lindas y dejamos a continuación las fotos de nuestros trabajos realizados durante todo este año de nuestro aniversario dos años que cumple el canal artes y creaciones no vemos reina lindas vamos a ver las fotos gracias 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 gracias